¿Qué haces el 28 de abril? ¡Nada! Ven acompáñenme a CounterCrawl, el evento de contracultura de Houston. CounterCrawl es una serie de eventos que incluye arte, música, baile, juegos, arte interactiva y mucho más. Cada evento estará en diversas localidades en Houston, todos a un corta distancia en bicicleta. Empieza a las 11 de la mañana en la Houston Remarket, ubicada en el 2850 Panning. Encuéntranos en Facebook y Tumblr. Recuerda, el 28 de abril ya con su bicicleta para CounterCrawl.